Entonces, para que sea el Pablo Grae ¿Listo? Ya Bien, esto entonces es el diagrama de audio tanto analógico, como de las tapas digitales Este es un grabador de video es un DVD recorder Entonces simbologías de Grae, ya tengo que reconocer yo, porque son entradas de video de audio, etc, en este caso son solo de audio y esta maquina es estéreo, solo trabaja con canal izquierdo o canal derecho y si fuera multicanal tiene que ser por coaxial o óptico, ¿verdad? Entonces tengo entradas analógicas, canal izquierdo o canal derecho, y esa entrada viene en directo acá, o tengo un sintonizador y esa entrada viene en directo acá ¿Cómo se llama el procesador? El IC4001 El IC4001 Es este amigo, está aquí Toda esta caja que ustedes ven acá se llama IC4001 Entonces el audio analógico lo primero que va a pasar es por un switch o un interruptor Sintonizador genera canal izquierdo o canal derecho Tengo el cable rojo el cable blanco, entrada frontal y entrada trasera Entonces tengo tres entradas de audio ¿Está bien? Más la parte de este audio que se genera en el DVD ¿Está bien? Si ustedes ven, estas tres entradas llegan directo al interruptor El interruptor va a ser manejado por el procesador mi procesador que ahí se llama timing switch se va a encargar de manejar esta EEPRUM que está por acá externa en conjunto con la comunicación de I2C o I2C ¿Veis? Entonces esa comunicación viene del procesador ingresa acá genera los cambios que necesito y sale Ustedes pueden poner línea 1, línea 2 o túnel ¿Verdad? lo recuerdan los que ya hicieron la parte de instalaciones entonces yo puedo poner línea 1, línea 2 o túnel aquí selecciono y cada vez que yo uso el control remoto o lo que sea viene a la EEPRUM y la EEPRUM procesa hacia el IC4001 y esta señal es seleccionada amplificada tiene el control de volumen interno y se genera canal izquierdo y canal derecho como salida ¿Veis? como salida ahora vamos a ver las etapas que están en la parte de abajo ¡Gracias!